A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Realmente Alá os está observando. Dad a los huérfanos los bienes que sean suyos, y no pongáis lo malo en lugar de lo bueno. No os aprovechéis de sus bienes juntándolos a los vuestros, porque eso sería una grave injusticia. Y si teméis no ser justos con los huérfanos, cazaos entonces de entre las mujeres que sean buenas para vosotros con dos, tres o cuatro. Pero si os teméis no ser equitativos, entonces con una sola, o las que posea vuestra diestra. Esto se acerca más a que no os apartéis de la equidad. Dada a las mujeres, la dote correspondiente de buen grado. Pero si renuncian voluntariamente a parte de ella, en vuestro favor, disfrutadlo con provecho. No deis a los incapaces la riqueza que Alá ha dispuesto para vuestro mantenimiento. Alimentadlos con ella, vestidlos, y habladles con palabras convenientes. 7. Examinad a los huérfanos, y cuando hayan alcanzado la edad del matrimonio, si encontráis en ellos sensatez y rectitud, entregadles sus bienes. 8. No los malgastéis incurriendo en delito, y adelantándoos a que se hagan mayores. El que sea rico, que se abstenga de ellos, y el pobre, que gaste según lo reconocido. Y cuando les entreguéis sus bienes, pedidles que lo testifiquen. 9. Alá basta para tomar cuenta de las acciones. A los hombres les pertenece una parte de lo que dejen los padres y los parientes, sea poco o mucho. Es una parte preceptiva. 10. Y si en la partición están presentes parientes, huérfanos y pobres, dadles algo de ello como sustento, y habladles con palabras convenientes. 11. Y que tengan con los huérfanos el mismo cuidado que tendrían si fueran a dejar tras de sí una descendencia débil. 12. Que teman a Alá, y digan palabras acertadas. 13. Es cierto que quienes se coman los bienes de los huérfanos injustamente, estarán llenando sus vientres de fuego, y entrarán en un fuego abrasador. 14. Alá os prescribe acerca de la herencia de vuestros hijos. Al varón, le corresponde la misma parte que a dos hembras. Si estas son dos o más mujeres, les corresponde dos tercios de lo que se deje, y si es una sola, le corresponde la mitad. 15. Y a los padres, les corresponde a cada uno de ellos, un sexto de lo que deje, si tiene algún hijo. 16. Pero si no tiene ninguno, y son sus padres los herederos, entonces a su madre le corresponderá un tercio. 17. Y si tiene hermanos, a su madre le corresponde un sexto, una vez, se hayan descontado los legados que deje en testamento o las deudas. 18. Vuestros padres y vuestros hijos, no sabéis cuál de ellos os beneficia más de cerca. 19. Es un precepto de Alá. Es cierto que Alá es conocedor y sabio. 20. Y a vosotros, os corresponde la mitad de lo que dejen vuestras esposas, si no tuvieran hijos. 21. Pero si los tuvieran, entonces os corresponde un cuarto de lo que dejen, una vez se haya cumplido cualquier legado que hayan dispuesto, o el pago de alguna deuda. 21. Y a ellas, les corresponde un cuarto de lo que dejéis, si no tuvierais ningún hijo. 22. Pero si lo tuvierais, entonces una octava parte de lo que dejéis, una vez se hayan cumplido los legados que hayáis testado, y pagado las deudas que tuvierais. 23. Y si un hombre o una mujer de los que se puede heredar, muere, y no tiene ni padres ni hijos, pero si un hermano o hermana, entonces a cada uno le corresponde la sexta parte. 24. Y si fueran más, habrían de compartir un tercio, una vez cumplidos los legados que hubiera dispuesto, y pagadas las deudas que tuviera, sin perjuicio de nadie. 25. Esto es un mandamiento de Alá, y Alá es conocedor, sabio. 26. Estos son los límites establecidos por Alá. 27. Quien obedezca a Alá y a su mensajero, él, le hará entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos donde serán inmortales. Ese es el gran triunfo. 27. Y quien desobedezca a Alá y a su mensajero, y traspase sus límites, le hará entrar en un fuego en el que será inmortal, y tendrá un castigo denigrante. 28. Aquellas de vuestras mujeres que se presenten con una indecencia, buscad cuatro testigos de entre vosotros, y si dan testimonio contra ellas, retenedlas en las casas, hasta que la muerte se las lleve, o Alá les dé una salida. 29. Y a aquellos dos de vosotros que la cometan, maltratadlos, pero si se arrepienten y se corrigen, dejadlos. Es cierto que Alá acepta el arrepentimiento, y es compasivo. 30. Alá se compromete a aceptar el arrepentimiento, sólo en favor de aquellos que hacen el mal por ignorancia, y luego, al poco, se vuelven atrás arrepentidos. 31. A esos, Alá les devuelve su favor. Alá es siempre conocedor y sabio. 32. Pero no se les aceptará el arrepentimiento, a los que habiendo llevado a cabo malas acciones, cuando se les presente la muerte, digan, Ahora me arrepiento, ni a los que mueran siendo incrédulos. 33. Para esos, hemos preparado un castigo doloroso. 34. Vosotros que creéis, no os está permitido heredar a las mujeres por la fuerza, ni que les pongáis impedimentos para llevaros parte de lo que les disteis, excepto que hayan cometido un acto probado de indecencia. 35. Convivid con ellas según lo reconocido, y si os disgustan, tal vez os esté disgustando algo en lo que Alá ha puesto mucho bien. 36. Y si queréis cambiar de esposa, y le habéis dado una gran dote, no toméis nada de ello. 37. ¿Seréis capaces de hacerlo con falsedad, y cometiendo un delito evidente? 38. ¿Y cómo podrías hacerlo después de haber tenido intimidad el uno con el otro, y habiendo recibido ellas un compromiso firme por vuestra parte? 39. Y no os caséis con aquellas mujeres con las que vuestros padres hayan estado casados, con la excepción de lo que ya esté hecho. 39. Ciertamente, es algo indecente y detestable, y un mal camino. 40. Se os prohíben vuestras madres, hijas, hermanas, tías paternas, tías maternas, las hijas de vuestro hermano, las hijas de vuestra hermana, 40. Vuestras madres de leche que os amamantaron, vuestras hermanas de leche, las madres de vuestras esposas, y las hijastras, 40. Que estén bajo vuestra protección, que sean hijas de mujeres, que hayáis tenido, y con las que hayáis llegado a cohabitar, 41. Porque si son de mujeres que habéis tenido, con las que no habéis cohabitado, entonces no hay inconveniente. 41. Y las esposas de vuestros hijos de sangre, así como que estéis casados con dos hermanas a un tiempo, 42. A excepción de lo que ya esté hecho, es cierto que Alá es perdonador y compasivo. 42. Y las mujeres casadas, a excepción de las que posea vuestra diestra, es una prescripción de Alá para vosotros. 43. Aparte de esto, se os permite que busquéis esposas con vuestros bienes, como hombres honrados, no como fornicadores. 44. Y puesto que gozáis de ellas, dadles la dote como está mandado, y más allá de este mandato, no incurrís en falta en lo que hagáis de mutuo acuerdo. 45. Es cierto que Alá es conocedor, sabio. 45. Y el que de vosotros no tenga medios suficientes para casarse con mujeres libres creyentes, que lo haga con esclavas creyentes que poseáis. 46. Alá conoce mejor vuestra creencia. 47. Unos procedéis de otros. 47. Casados, pues, con ellas, con el permiso de sus familias, y dadles lo que les corresponde, tal y como está establecido, como a mujeres decentes, no como si fueran fornicadoras o de las que toman amantes. 48. Y una vez estén en la protección del matrimonio, si cometen un acto de indecencia, tendrán la mitad del castigo que las mujeres libres. 49. Esto es válido para quien de vosotros tema caer en la fornicación. 50. Pero es mejor para vosotros que tengáis paciencia. 51. Alá es perdonador y compasivo. 52. Alá quiere aclararos y mostraros los modelos de conducta de los que os precedieron, para que os sirvan de guía. 53. Y quiere volverse a vosotros con su favor. 54. Alá es conocedor y sabio. 55. Y Alá quiere volverse a vosotros con su favor, pero los que siguen los apetitos, quieren que caigáis en una gran desviación. 55. Alá quiere aliviaros, ya que el hombre fue creado débil. 56. Vosotros que creéis, no os apropiéis de los bienes de otros por medio de falsedad, sino a través de transacciones que os satisfagan mutuamente. 57. Y no os matéis a vosotros mismos, pues Alá es siempre compasivo con vosotros. 57. Quien haga esto, transgrediendo y siendo injusto, le haremos entrar en un fuego. Y eso es fácil para Alá. 58. Si evitáis las faltas graves que os hemos prohibido, os cubriremos vuestras malas acciones, y os haremos entrar por una entrada noble. 59. No ansiéis aquello con lo que Alá ha favorecido a unos sobre otros. 60. Los hombres tendrán una parte de lo que se hayan ganado, y las mujeres tendrán una parte de lo que se hayan ganado. 61. Pedidle a Alá su favor. Realmente Alá es conocedor de todas las cosas. 62. Para todos, hemos establecido beneficiarios de lo que dejan los padres y los parientes próximos. 63. Y a aquellos con los que hicisteis anteriormente algún pacto jurado, dadles su parte. 63. Alá es testigo de todas las cosas. 64. Los hombres están al cargo de las mujeres en virtud de la preferencia que Alá ha dado a unos sobre otros, y en virtud de lo que en ellas gastan de sus riquezas. 65. Las habrá, que sean rectas, obedientes, y que guarden, cuando no las vean, aquello que Alá manda guardar. 65. Pero aquellas cuya rebeldía temáis, amonestadlas, no os acostéis con ellas, pegadles, pero si os obedecen, no busquéis ningún medio contra ellas. 66. Alá es siempre excelso, grande. Y si teméis una ruptura entre ambos, nombrad un árbitro de la familia de él y otro de la familia de ella. 67. Y si quieren reconciliarse, Alá propiciará su reconciliación. Es cierto que Alá es quien sabe y conoce lo más recóndito. 68. Adorad a Alá, sin asociar nada con él, y haced el bien a vuestros padres, así como a los parientes, a los huérfanos, a los pobres, a los vecinos próximos, a los vecinos distantes, al compañero, al viajero, y a los esclavos que poseáis. 69. Es cierto que Alá no ama a los engreídos y jactanciosos. Esos, que son avaros, mandan a los hombres la avaricia, y ocultan lo que de su favor, Alá les ha dado. 69. Hemos preparado para los incrédulos un castigo denigrante. Los que dan de sus bienes por aparentar ante la gente, pero no creen en Alá, ni en el último día. 70. Quien tenga a Satán como compañero. Y qué mal compañero. ¿Qué les costaría creer en Alá y en el último día, y da de lo que Alá les ha proveído? Alá los conoce bien. 71. Alá no es injusto, ni en el peso de lo más pequeño, y cualquier buena acción la multiplicará, por su parte, con una enorme recompensa. 72. ¿Y qué pasará cuando traigamos a un testigo de cada comunidad, y te traigamos a ti, Mohammed, como testigo sobre éstos? 73. Ese día, los que se negaron a creer, y desobedecieron al mensajero, desearán que se los trague la tierra, y no le ocultarán a Alá una sola palabra. 74. Vosotros que creéis, no os acerquéis a la oración ebrios, hasta que no sepáis lo que decís, ni impuros, salvo que estéis de paso, hasta que no os la veis. 75. Y si estáis enfermos, o de viaje, o viene alguno de vosotros de hacer sus necesidades, o habéis tenido relación con las mujeres, y no encontráis agua, procuraos tierra limpia, y pasaosla por la cara y las manos. 75. Es cierto que Alá es indulgente, perdonador. 75. ¿No has visto a los que recibieron una parte del libro, cómo compran el extravío, y quieren que te extravíes del camino? 76. Pero Alá conoce mejor a vuestros enemigos. 76. Alá es suficiente aliado, y suficiente defensor. 77. Algunos de los que practican el judaísmo, tergiversan las palabras del libro, y dicen, oímos y desobedecemos, oye pero no entiendas, reina, atiéndenos, dándole un doble sentido con sus lenguas, y ofendiendo la práctica de adoración. 77. Si dijeran, oímos y obedecemos, oye, míranos, sería mejor para ellos, y más justo, pero Alá, los maldice por su incredulidad. Son pocos los que creen. 77. Vosotros que habéis recibido el libro, creed en lo que hemos hecho descender, que es una confirmación de lo que ya teníais, antes de que os borremos las facciones de la cara, y la pongamos del revés, u os maldigamos como maldijimos a la gente del sábado. 78. El mandato de Alá está hecho. Es cierto que Alá no perdona que se le asocie con nada, pero fuera de eso, perdona a quien quiere, y quien atribuya asociados a Alá, habrá forjado una falsedad, incurriendo en un enorme delito. 79. ¿No has visto a los que se consideran a sí mismos puros? Sin embargo, Alá purifica a quien quiere. No se les hará ni una brisna de injusticia. Mira cómo inventan mentiras sobre Alá. No hace falta un delito más evidente. 79. ¿Acaso no has visto a los que se les dio parte del libro, cómo creen en misterios infundados, Aljit, y en los poderes del mal, Altagut, y dicen de los que niegan la creencia? Estos tienen mejor guía en su camino que los que creen. A esos, Alá los ha maldecido, y al que Alá maldice, no encontrarás quien le auxilie. 80. ¿Es que acaso poseen algo de la soberanía? Si fuera así, no les darían a los hombres ni un hueso de dátil. O por el contrario, sienten envidia de los hombres por lo que Alá les ha dado de su favor. A los descendientes de Abram les dimos el libro y la sabiduría, y les dimos un gran dominio. 81. Entre ellos, algunos creen en él, y otros se apartan. El infierno, Yahanam, les bastará como fuego abrasador. A los que se hayan negado a creer en nuestros signos, los arrojaremos a un fuego, y cada vez que les queme la piel, se la cambiaremos por otra, para que prueben el castigo. 82. Alá es siempre irresistible, sabio. Y a los que creen y practican las acciones de bien, les haremos entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos. Allí serán inmortales para siempre, tendrán esposas puras, y les pondremos al amparo de una apacible humbría. 83. Alá os ordena devolver los depósitos a sus dueños, y que cuando juzguéis entre los hombres, lo hagáis con justicia. 84. ¡Qué bueno es aquello a lo que Alá os exhorta! Es cierto que Alá es quien oye y quien ve. 85. Vosotros que creéis, obedeced a Alá. Obedeced al mensajero y a aquellos de vosotros que tengan autoridad. Y si disputáis sobre algo, remitidlo a Alá y al mensajero. Si creéis en Alá y en el último día. Esto es preferible y tiene mejor resultado. 86. ¿No has visto a los que dicen creer en lo que se te ha hecho descender, y en lo que se hizo descender antes de ti? ¿Quieren recurrir a ese impostor, a pesar de que se les ha ordenado no creer en él? 87. Satán quiere que se pierdan en un lejano extravío. Y cuando se les dice, venid a lo que Alá ha hecho descender, y al mensajero, besa a los hipócritas, rehuirte con desdén. 87. ¿Qué harán cuando les ocurra una desgracia, a causa de lo que sus manos presentan? 88. Luego vendrán a ti, jurando por Alá. Solo queríamos el bien y la concordia. De esos, Alá sabe lo que tienen en el corazón. Así pues, mantente apartado de ellos, adviérteles, y dile sobre sí mismos palabras que les lleguen. 89. Y no hemos enviado a ningún mensajero, sino para que fuera obedecido con el permiso de Alá. Pero no, por tu Señor que no creerán, hasta que no te acepten como árbitro, en todo lo que sea motivo del litigio entre ellos, y luego no encuentren en sí mismos, nada que les impida aceptar lo que decidas, y se sometan por completo. 89. Si les hubiéramos ordenado que se mataran, o que abandonaran sus casas, sólo unos pocos lo habrían hecho. 90. Pero hubiera sido mejor para ellos haber hecho aquello a lo que se les exhortó, y hubiera sido una afirmación más fuerte de su creencia. 90. De ser así, les hubiéramos dado por nuestra parte una enorme recompensa, y los habríamos guiado por un camino recto. 91. Quien obedezca a Alá y al mensajero, esos estarán junto a los que Alá ha favorecido, los profetas, los veraces, los que murieron dando testimonio, y los justos. 91. Y qué excelentes compañeros. Ese es el favor de Alá. Alá basta como conocedor. Vosotros que creéis, tomad vuestras precauciones, y salid a combatir en grupos, o todos juntos. 92. Entre vosotros, hay quien se queda atrás, y si os ocurre algún percance, dice, Alá me ha agradecido por no haber estado allí con ellos. 93. Pero si os llega un favor de Alá, seguro que dirá, como si ningún afecto os uniera. 94. Ay de mí, si hubiera estado con ellos, habría logrado un gran triunfo. 95. Que combatan en el camino de Alá aquellos que dan la vida de este mundo a cambio de la otra. 95. Y a quien combata en el camino de Alá, ya muera o resulte victorioso, le daremos una enorme recompensa. 96. ¿Y cómo es que no combatís en el camino de Alá, mientras esos hombres, mujeres y niños oprimidos, dicen, Señor nuestro, sácanos de esta ciudad, cuyas gentes son injustas, y danos procedente de ti, un protector y un auxiliador? 96. Los que creen, combaten en el camino de Alá, y los que se niegan a creer, combaten en el camino del rebelde. 97. Combatid a los aliados de Satán, ciertamente, la trampa de Satán es débil. 97. ¿No has visto a los que se les dijo, contened vuestras manos, estableced la oración, el salat, y entregad el sacat? 98. Y cuando se les mandó combatir, algunos de ellos temieron a los hombres como se teme a Alá, o aún más, y dijeron, Señor nuestro, ¿por qué nos mandas combatir? 98. Y si nos dieras un pequeño plazo, di, la posesión en disfrute de esta vida es poca cosa. La última vida es mejor para quien es temeroso de Alá. 99. No se osará ni una brisna de injusticia. Dondequiera que estéis, incluso si estáis en torres fortificadas, os alcanzará la muerte. 99. Si les ocurre algo bueno, dicen, esto viene de Alá. Pero si les ocurre algo malo, dicen, esto viene de ti, Mohamed. 100. Di, todo viene de Alá. 100. ¿Qué le pasa a esta gente que apenas comprende lo que se les dice? 100. Lo bueno que te ocurre viene de Alá, y lo malo, de ti mismo. 100. Te hemos enviado a los hombres como mensajero, y Alá basta como testigo. 100. Quien obedece al mensajero, está obedeciendo a Alá. 100. ¿Y quién le da la espalda? 100. No te hemos enviado a ellos para que seas su guardián. 100. Y dicen, obediencia. 100. Pero cuando se alejan de ti, hay un grupo de ellos que trama por la noche en contra de lo que dices. 100. Pero Alá escribe lo que traman. 100. Así pues, apártate de ellos y confíate a Alá. 100. Alá, basta como protector. 100. ¿Es que no han reparado en el Corán? 100. Si procediera de otro que Alá, hallarían en él muchas contradicciones. 100. Y cuando les llega algún rumor que puede afectar a la seguridad o infundir miedo, lo propagan. 100. Si lo remitieran al mensajero o a los que entre ellos tienen mando, 100. Lo sabrían los que de ellos están en condiciones de hacer averiguaciones. 100. Y si no fuera por el favor que recibís de Alá y por su misericordia, todos, salvo unos pocos, seguiríais a Satán. 100. Combate en el camino de Alá. 100. No te exija sino a ti mismo y anima a los creyentes. 100. Puede ser que Alá detenga la violencia de los que se niegan a creer. 100. Y Alá tiene más violencia y su castigo es más intenso. 100. Quien interceda por otro para bien, tendrá lo que le corresponda de ello, y quien lo haga para mal, tendrá lo que le corresponda de ello. 100. Alá le da a cada cosa lo que le corresponde. 100. Y cuando os dirijan un saludo, corresponded con uno mejor que él, o simplemente devolvedlo. 100. Es cierto que Alá tiene en cuenta todas las cosas. 100. Alá, no hay Dios sino Él, os reunirá para el día del levantamiento, del cual no hay duda. 100. ¿Y quién tiene una palabra más verídica que Alá? 100. ¿Por qué os dividís en dos grupos con respecto a los hipócritas? 100. Alá los ha devuelto a su condición primera a causa de lo que se han ganado. 100. ¿Es que pretendéis guiar a quien Alá ha extraviado? 100. No encontrarás camino para quien Alá ha extraviado. 100. Quisieran que renegáseis como ellos han renegado, y que fueseis iguales. 100. No los toméis como amigos, aliados, hasta que no hayan emigrado en el camino de Alá. 100. Y si se desentienden, atrapadlos y matadlos dondequiera que los encontréis, y no toméis aliado ni auxiliar de entre ellos. 100. A excepción de aquellos que se unan a una gente con la que tengáis algún pacto, o vengan a vosotros con el pecho encogido, por tener que combatir contra vosotros o contra su gente. 100. Si Alá hubiera querido, les habría dado poder sobre vosotros, y os habrían combatido. 100. Y si se retiran, y no os combaten, y os ofrecen la paz, Alá no os da ningún medio de ir contra ellos. 100. Encontraréis a otros que quieren estar a salvo de vosotros y a salvo de su gente. 100. Cada vez que vuelven a la discordia, caen más profundamente en ella. 100. Pero si no os dejan, y os ofrecen la paz, y detienen sus manos, atrapadlos y matadlos dondequiera que los encontréis. 100. Os hemos dado sobre ellos una autoridad evidente. 100. No es de creyentes que uno mate a otro, a menos que sea por error. 100. Y quien matare a un creyente por error, deberá poner en libertad a un esclavo creyente, y pagar el precio de sangre a su familia, a menos que ésta se lo perdone por generosidad. 100. Y si perteneciera a un agente enemiga vuestra, pero fuera creyente, 100. O si fuera de un agente con la que tenéis algún pacto, pagad el precio de sangre a su gente, y poned en libertad a un esclavo que sea creyente. 100. Y quien no encuentre manera de hacerlo, que ayune dos meses consecutivos como reparación aceptable por Alá. 100. Alá es conocedor, sabio. 100. Y aquel que mate a un creyente intencionadamente, tendrá como recompensa el infierno, Yahanam, donde será inmortal. 100. Sobre él caerá la ira de Alá, que lo maldecirá, y le preparará un castigo inmenso. 100. Vosotros que creéis, cuando salgáis de expedición en el camino de Alá, 100. Distinguid con claridad, y no digáis a quien os ofrezca la rendición. 100. Tú no eres creyente, buscando con ello, lo que la vida del mundo ofrece. 100. Pues junto a Alá, hay muchos botines. 100. Así erais también vosotros antes, y Alá os favoreció, de modo que aseguraos bien. 100. Es cierto que Alá conoce hasta lo más recóndito de lo que hacéis. No son iguales los creyentes, que sin estar impedidos, permanecen pasivos, y los que luchan en el camino de Alá, con sus bienes y personas. Alá ha dado un grado de preferencia a los que luchan con sus bienes y personas sobre los pasivos. A ambos les ha prometido lo más hermoso, pero ha favorecido a los que luchan sobre los que se quedan pasivos con una enorme recompensa. Grados procedentes de él, perdón y misericordia, y Alá es perdonador, compasivo. A los que se lleven los ángeles, habiendo sido injustos consigo mismos, les dirán, ¿en qué se os fue la vida? Responderán, estábamos oprimidos en la tierra. Les dirán, ¿Acaso no era la tierra de Alá lo suficientemente extensa como para emigrar? Esos tendrán por morada el infierno, Yahanam, ¡qué mal fin! A menos que se trate de hombres, mujeres y niños imposibilitados que carezcan de recursos y no sepan cómo hacerlo. A estos, Alá los disculpa. Alá es indulgente, perdonador. Quien emigre en el camino de Alá, encontrará en la tierra muchos lugares donde refugiarse y holgura. Al que habiendo dejado su casa para emigrar por Alá y su mensajero, le sorprenda la muerte, tiene la recompensa asegurada por Alá. Alá es siempre perdonador y compasivo. Y cuando salgáis de expedición por la tierra, no hay inconveniente en que acortéis la oración, el Salat, así como cuando temáis que os ataquen los que se niegan a creer. Es cierto que los incrédulos son para vosotros enemigos declarados. Y cuando estés, Mohammed, con ellos, y les dirijas la oración, el Salat, que una parte permanezca en pie contigo, llevando sus armas. Y mientras se hacen las postraciones, que permanezcan los demás detrás de vosotros. Luego que venga la parte que no haya rezado, y lo hagan contigo, tomando precauciones y estando armados. Los que se niegan a creer, querrían que os descuidarais de vuestras armas y pertrechos, para así poder caer sobre vosotros en una sola carga. No cometéis falta, si cuando os moleste la lluvia o estéis enfermos, dejáis las armas, pero tomad precauciones. Es cierto que Alá ha preparado para los incrédulos un castigo denigrante. Y cuando hayáis concluido la oración, el Salat, invocad a Alá de pie, sentados y acostados. Y cuando estéis fuera de peligro, estableced la oración, el Salat. Ciertamente, el Salat es para los creyentes un precepto en tiempos determinados. No flaqueéis en perseguir a esa gente. Si os resulta doloroso, también lo es para ellos. Pero vosotros esperáis de Alá lo que ellos no esperan. Y Alá es conocedor. Sabio. Es cierto que hicimos que te descendiera el libro con la verdad, para que juzgaras entre los hombres con lo que Alá te hace ver. No defiendas a los traidores. Pide perdón a Alá. Ciertamente, Alá es perdonador. Compasivo. Ni tampoco defiendas a los que se traicionaron a sí mismos. La verdad es que Alá no ama a quien es traidor y malvado. Quieren esconderse de los hombres, pero no pueden esconderse de Alá. Él está con ellos cuando de noche traman lo que no le complace. Alá rodea lo que hacen. ¿Acaso vais a ser vosotros quienes los defiendan en esta vida? ¿Y quién los defenderá ante Alá el día del levantamiento o quién será su guardián? Quien haga un mal o sea injusto consigo mismo y luego pida perdón a Alá, encontrará a Alá perdonador y compasivo. Quien contraiga una maldad, lo hará contra sí mismo. Alá es conocedor y sabio. Y quien contraiga una falta o un delito y luego acuse de ello a un inocente, habrá cargado con una calumnia y con un delito evidente. Si no fuera por el favor de Alá para contigo y por su misericordia, un grupo de ellos se había propuesto extraviarte, pero sólo se extraviarán a sí mismos y no te perjudicarán en nada. Alá hizo descender sobre ti el libro y la sabiduría y te enseñó lo que no sabías. El favor de Alá para contigo ha sido inmenso. Muchas de sus conversaciones secretas no encierran ningún bien, pero no es así quien manda dar con generosidad, actuar según lo reconocido o reconciliar a los hombres. A quien haga esto buscando el beneplácito de Alá, le daremos una recompensa enorme. Y quien se oponga al mensajero después de haberle sido aclarada la guía y siga otro camino que el de los creyentes, lo dejaremos con lo que ha elegido y lo arrojaremos al infierno. Yajanam. ¡Qué mal fin! Es cierto que Alá no perdona que se le asocie con nada. Sin embargo, aparte de esto, perdona a quien quiere. Quien asocie algo con Alá se habrá perdido en un lejano extravío. En vez de él, solo invocan a divinidades femeninas y a un demonio rebelde. Alá lo maldijo y él contestó. Tomaré para mí a una determinada parte de tus siervos. Y en verdad que los extraviaré, les haré tener falsas esperanzas, los instigaré y harán cortes en las orejas del ganado. Y los instigaré y cambiarán la creación de Alá. Y quien tome a Satán por amigo aliado, en vez de Alá, habrá caído en una clara perdición. Les promete y les hace tener falsas esperanzas. Pero todo lo que Satán les promete no es sino engaño. Esos tendrán como morada el infierno. Yajanam. Y no encontrarán ninguna salida de él. A los que creen y practican las acciones de bien, les haremos fácil entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos. Allí serán inmortales para siempre. Promesa verdadera de Alá. Y quienes más verás que Alá en su palabra. No se hará según vuestros deseos, ni según los deseos de la gente del libro. Quien haga un mal, será pagado por ello. Y no encontrarás para él, aparte de Alá, nadie que lo proteja ni lo defienda. Y quien haga acciones de bien, sea varón o hembra, y sea creyente. Esos, entrarán en el jardín, y no se les hará ni una brisna de injusticia. Y quién es mejor en su práctica de adoración que aquel que ha sometido su rostro a Alá. Hace el bien y sigue la religión de Abram como monoteísta sincero, Hanif. Y Alá tomó a Abram como amigo íntimo. De Alá es cuanto hay en los cielos y en la tierra. Alá rodea todas las cosas. Te piden que dictamines en lo referente a las mujeres, di. Alá os dictamina sobre ellas, como lo que se os dice en el libro, acerca de las huérfanas con las que deseáis casaros, y a las que no dais lo que está prescrito que les deis. Y sobre los niños que están indefensos. Y sobre que tratéis a los huérfanos con justicia. El bien que hagáis, realmente Alá lo conoce. Y si una mujer teme que su marido incumpla el deber conyugal, o la rebulla. No hay falta para ambos si llegan a un acuerdo de reconciliación. La reconciliación es un bien. La codicia está presente en las almas, pero si hacéis el bien, y sois temerosos de Alá. Es cierto que Alá conoce hasta lo más recóndito de lo que hacéis. No podréis ser equitativos con las mujeres, aunque lo intentéis, pero no os inclinéis del todo hacia una de ellas, dejando a la otra como si estuviera suspensa en el aire. Si rectificáis y sois temerosos de Alá, es verdad que Alá es perdonador y compasivo. Y si se separan, Alá los enriquecerá a ambos con parte de su holgura. Alá es espléndido, sabio. De Alá es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Encomendamos a los que recibieron el libro antes que vosotros, como os hemos encomendado a vosotros mismos que temierais a Alá. Pero si dejáis de creer, de Alá es cuanto hay en los cielos y en la tierra. Alá es rico y en sí mismo alabado. De Alá es lo que hay en los cielos y en la tierra. Alá basta como guardián. Si quiere, hombres, o suprimirá y traerá a otros. Alá tiene poder sobre todas las cosas. Quien quiera lo que esta vida ofrece, junto a Alá, está la recompensa de esta vida y la de la última. Alá es quien oye y quien ve. Vosotros que creéis, sed firmes en establecer la justicia, dando testimonio por Alá, aunque vaya en contra de vosotros mismos o de vuestros padres o parientes más próximos, tanto si son ricos como si son pobres. Alá es antes que ellos. No sigáis los deseos para que así podáis ser justos. Y si dais falso testimonio, vos apartáis. Es cierto que Alá conoce hasta lo más recóndito de lo que hacéis. Vosotros que creéis, creed en Alá y en su mensajero, así como en el libro que se le ha hecho descender a su mensajero y en el libro que se hizo descender antes. Quien niegue la creencia de Alá en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros y en el último día, se habrá alejado en un gran extravío. Es verdad que a quienes creyeron y luego renegaron y después volvieron a creer y renegaron de nuevo, siendo mayor aún su incredulidad, Alá no los perdonará ni les mostrará ningún camino. Anuncia a los hipócritas que hay un castigo doloroso para ellos. Esos que toman como aliados a los incrédulos, en vez de a los creyentes, ¿acaso buscan el poder junto a ellos? Lo cierto es que el poder pertenece por entero a Alá. Ya se os reveló en el libro que cuando oyerais los signos de Alá y vierais cómo ellos los negaban y se burlaban. No os sentarais en su compañía hasta que no hubieran entrado en otra conversación. Pues en verdad que si lo hicierais seríais iguales que ellos. Es cierto que Alá reunirá a los hipócritas y los incrédulos todos juntos en el infierno. Yahanam. Esos que están al acecho de lo que os pasa y cuando obtenéis una victoria procedente de Alá, dicen, ¿acaso no estábamos con vosotros? Pero si los incrédulos logran algún triunfo parcial, les dicen, ¿acaso no estabais a nuestra merced y os hemos defendido contra los creyentes? Alá juzgará entre ellos el día del levantamiento. Alá no dará a los incrédulos ninguna posibilidad contra los creyentes. Los hipócritas pretenden engañar a Alá, pero es él quien los engaña. Cuando se disponen a hacer la oración, el Salad, se levantan perezosos y lo hacen para que los demás los vean. Apenas si se acuerdan de Alá. Vacilantes entre una cosa y otra, no están ni con unos ni con otros. A quien Alá extravía, no encontrarás manera de encaminarlo. Vosotros que creéis, no toméis por aliados a los incrédulos en vez de a los creyentes. ¿Es que queréis dar a Alá una prueba clara contra vosotros? Verdaderamente, los hipócritas estarán en el nivel más bajo del fuego y no encontrarán quien los defienda. Excepto los que se vuelvan atrás arrepentidos, rectifiquen, se aferren a Alá y dediquen sinceramente a Alá su práctica de adoración. Esos están con los creyentes y Alá dará a los creyentes una gran recompensa. ¿Qué ganaría Alá con castigaros si sois agradecidos y creéis? Alá es agradecido y conocedor. Alá no ama que se refiera ningún mal en público, a no ser que lo haga alguien que haya sido objeto de injusticia. Alá es quien oye y quien sabe. Pero una buena acción, tanto si la ponéis de manifiesto como si la ocultáis, o un mal que perdonéis. Alá es indulgente y poderoso. Aquellos que niegan a Alá y a sus mensajeros y quieren hacer distinción entre Alá y sus mensajeros y dicen, creemos en unos pero no creemos en otros, queriendo tomar un camino intermedio. Esos son los verdaderos incrédulos y hemos preparado para los incrédulos un castigo denigrante. Y a los que creen en Alá y en sus mensajeros sin hacer distinciones entre ellos, a esos se les dará su recompensa. Alá es perdonador y compasivo. La gente del libro te pedirá que hagas descender para ellos un libro del cielo. Ya le pidieron a Moisés cosas mayores. Le dijeron, haz que veamos a Alá directamente, y el rayo los fulminó por su injusticia. Luego tomaron el becerro como objeto de adoración, a pesar de haberles llegado las evidencias. Se lo perdonamos, y le dimos a Moisés una autoridad clara. Y les pusimos el monte por encima para hacerles aceptar la alianza, y les dijimos, entrad por la puerta, con la cabeza inclinada. Y les dijimos, no dejéis de cumplir con el sábado. Y les hicimos aceptar un firme compromiso. Por haber roto su compromiso, por haber negado los signos de Alá, por haber matado a profetas sin derecho alguno, y por haber dicho, nuestros corazones están cerrados. Pero no es así, sino que Alá les ha sellado el corazón, a causa de su incredulidad, y son pocos los que creen. Y por su incredulidad, y haber dicho contra María, una calumnia enorme. Y por haber dicho, nosotros matamos al ungido, hijo de María, mensajero de Alá. Pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Y los que discrepan sobre él, tienen dudas, y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó, sólo siguen conjeturas. Sino que Alá lo elevó hacia sí. Alá es poderoso, y sabio. Y entre la gente del libro, no hay nadie, que antes de su muerte, no vaya a creer en él. Y el día del levantamiento, él dará testimonio de ellos. Y a los judíos, por su propia injusticia, y por lo mucho que se desviaron del camino de Alá, les prohibimos cosas buenas, que antes les estaban permitidas. Y por haber adoptado la usura que ya les estaba prohibida, y haber usurpado los bienes de los hombres con falsedad, hemos preparado para los que de ellos hayan caído en la incredulidad, un castigo doloroso. No obstante, a los que de ellos están afianzados en el conocimiento, a los que creen en lo que te ha descendido a ti, y en lo que descendió antes de ti, a los que establecen la oración, el salat, dar el zakat, y creen en Alá, y en el último día. A esos, les daremos una gran recompensa. Es verdad que te hemos inspirado, Mohammed, al igual que inspiramos a Noé, y los profetas posteriores a él. Y también le inspiramos a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, las tribus, Jesús, Job, Jonás, Arón, y Salomón, y a David, al que le dimos los salmos. Hay mensajeros de los que te hemos referido, y mensajeros de los que no te hemos contado nada. Y a Moisés, le habló a Alá directamente. Mensajeros portadores de buenas noticias y de advertencias, para que así, los hombres, después de su venida, no tuvieran ningún argumento frente a Alá. Alá es poderoso y sabio. Sin embargo, Alá atestigua que lo que te ha hecho descender, ha sido con su conocimiento, y los ángeles dan testimonio de ello. Y Alá basta como testigo. Es cierto que los que se niegan a creer, y desvían del camino de Alá, se han alejado en un profundo extravío. A los que se niegan a creer, y son injustos, Alá no los perdonará, ni los guiará a ningún camino. Que no sea el camino del infierno, y a Hanam, donde serán inmortales para siempre. Y eso, es simple para Alá. Hombres, ha llegado a vosotros el mensajero, con la verdad de vuestro Señor. Así pues, es mejor para vosotros que creáis. Pero si no lo hacéis, lo cierto, es que de Alá, es cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y Alá es conocedor, sabio. Gente del libro, no saquéis las cosas de quicio en vuestra práctica de adoración, ni digáis sobre Alá, nada que no sea la verdad. Ciertamente, el ungido, hijo de María, es el mensajero de Alá, su palabra depositada en María, y un espíritu procedente de él. Creed pues en Alá y en su mensajero, y no digáis tres, es mejor para vosotros que desistáis. La verdad, es que Alá es un Dios único. Está muy por encima en su gloria de tener un hijo. Suyo es cuanto hay en los cielos, y cuanto hay en la tierra. Y Alá, basta como guardián. El ungido, no desprecia ser un siervo de Alá, ni los ángeles que están cerca de él. Pero aquel que desprecie adorarle, y se llene de soberbia, todos, van a ser reunidos para volver a él. En cuanto a los que creen, y practican las acciones de bien, se les pagará debidamente su recompensa, y él, les aumentará su favor. Pero a los que desprecien, y sean soberbios, los castigará con un doloroso castigo, y no encontrarán fuera de Alá, ni quien los proteja, ni quien los defienda. Hombres, os ha llegado una prueba de vuestro Señor, y hemos hecho que descendiera para vosotros una luz clara. Los que crean en Alá, y se aferren a él, entrarán bajo su benevolencia y favor, y les mostrará la guía, de un camino recto. Te piden que dictamines. Di, Alá, os da un juicio sobre el caso en que no se tengan ni padres ni hijos. Si alguien muere, sin dejar hijos, pero tiene una hermana, a ella le corresponderá la mitad de lo que deje, y él la heredará a ella, si ella no tiene ningún hijo. Y si son dos, les corresponderán dos tercios de lo que deje. Y si hay hermanos, varones y hembras, entonces a cada varón, le corresponderá la parte de dos hembras. Alá, os aclara para que no os extraviéis. Alá es conocedor de todas las cosas.